Buenos días, jóvenes. La clase D corresponde a lo que son los artrópodos, ¿ok? Puedes ver en la imagen, tenemos diferentes tipos de artrópodos, los teyápodos, los pies, los pies, los arasmi, los arañas, los escorpiones. Aquí tenemos los ácaros, son ácaros, también corresponden al sulfido de los araños, los crustáceos, los camarones, los cangrejos, los angustinos y los insectos, ¿no? Los insectos que son mucho más variados, las mariposas, las maripitas, los lamotes, las hormigas, las abejas, casi ya no me acuerdo. ¿Ok? A ver. Artrópodo. Viene de artros, que significa articulación, ¿no? Son articulaciones, podos, pies. Tiene varias articulaciones y podos. Por eso dice patas, articular. ¿Ok? ¿Sí? Acá tenemos estos son los ácaros que te hemos traído hace un rato, ¿sí? Es el filo, es el filo más grande del reino animal. En el caso de los artrópodos, son los animales invertebrados más, existen en mayor cantidad en este planeta, ¿sí? E incluso se piensa que se pueden descubrir muchos más todavía, que todavía hay varios. En algunas selvas vírgenes, donde no ha llegado el hombre, y esperemos que no llegue, se encuentran gran cantidad de artrópodos todavía, insectos, no sé, mirápolos. ¿Ok? Y presentan una gran diversidad. Como viste, ¿no? Hay una cantidad de diversidad en todos los ambientes donde es posible. Incluso en casa, ¿no? Las orinitas están dando vueltas por ahí, las moscas. ¿Ok? La característica principal son sus articulaciones. Fundamentación, en el estado de milionario, es característica de los adultos, ¿no? Pero la característica principal de su propio nombre, que son sus articulaciones. Y algunos tienen algunos apéndices que modifican para sus funciones muy especializadas. Vamos a ver en un momento eso, ¿ok? Van a tener apéndices como la antena, por ejemplo, o si no, como los periplos, peripápulos. ¿Ok? A ver. Esto es lo que te decía, ¿no? Apéndices articulados, ¿eh? Tienen función en este caso. Estos son los apéndices articulados. Vendría a ser en este caso, sus antenitas, ¿cierto? Cuerpos segmentados. Cuerpos segmentados. Acá igual. Acá está el abdomen. En el caso de la araña, es un cefalotórax, ¿cierto? Y tienen un esqueleto externo. Su sistema nervioso es dorsal. Se encuentra en esta parte. ¿Sí? En esta parte. Y es ganglional y dorsal. ¿Sí? Tienen un cordón nervioso que corre paralelamente a toda la parte dorsal de su cuerpo. Así en este sentido. ¿Ok? El desarrollo embrionario vienen de las tres hojas embrionarias. Ectodermo, mesodermo y endodermo. Ectodermo, mesodermo y endodermo. ¿Sí? Muy bien. Acá tenemos, mira, los insectos, ciclópodos, kilópodos, los arácnidos, los crustáceos. ¿Ok? A ver. Quilópodos o kilópodos, ¿no? Igualito. Las clases. Según el número de patas, mira, los insectos tienen seis pares de patas. Perdón. Seis patas. Tres pares de patas más arácnidos. Los arácnidos, ocho patas. Cuatro pares. Crustáceos, variables, ¿no? Entre ocho o diez. ¿Sí? Y los kilópodos y diplópodos tienen uno, pero por articulación o por división, básicamente. Dos o uno por división. ¿Ok? El número de antenas, insectos son dos. Los arácnidos no tienen antenas. ¿Ok? ¿Sí? Los crustáceos tienen cuatro. Cuatro antenas, dos pares. Los kilópodos tienen dos antenas. Número de regiones corporales. A ver. Los insectos tienen una cabeza definida, un tórax y un ordón. Tres. Los arácnidos no. Se dividen dos. Cepalotórax. Quiere decir que la cabeza y el tórax se han unido. Cepalotórax y abdomen. Los crustáceos, algunos son cefalotórax. Otros tienen cabeza, tórax y abdomen. Por eso es variable. ¿Ok? En los kilópodos no, ¿no? Son más parecidos a unos gusanos, ¿cierto? Cabeza, un cuerpo largo. Y cabeza, cabeza y cuerpo largo y un abdomen corto, ¿no? Si te das cuenta, son como unas divisiones. No tienen gran cantidad de divisiones. Pareciera incluso que fueran anillados. ¿Ok? Los insectos que tenemos fue las hormigas, avispas, tarachas, moscas, pulgas, piojos, chinos. Tienen a los piojos dentro de los insectos. Los arácnidos. Arañas, escorpiones, opiliones, ácaros, la garrapata, los crustáceos, los cangrejos, las gos, los camarones. Estos ya casi tienen una relevancia porque sirven de alimento también, ¿no? Y los kilópodos y liprópodos tenemos a los cien pies y a los mil. Los arácnidos, mira. Cuerpo dividido por cefalotoras y abdomen, ¿no? Cefalotoras y un abdomen. Poseen seis pares de apéndices, dice, ¿no? Un par de queríceros. Queríceros son como si fuesen sus mandíbulas acá en la boca. ¿Ok? Como unos ganchitos, no sé si estás percatado. ¿Ok? Y un par de peripalpos. Estos son los peripalpos. ¿Ok? Se mejan como si fuesen unas patas o unas antenas. Pero se llaman peripalpos. Y cuatro pares de patas. Mira. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Ok? Cuatro pares de patas. Los más conocidos son las arañas, los escorpiones, pero tenemos los ácaros. ¿Ok? Miriápodos, lo que hablamos hace un rato. Tienen muchos, muchos anillos articulados. Cabeza con ojos, un par de antenas, una boca masticadora. ¿Ok? Más conocidos son los cien pies y los mil, los mil pies. Los insectos. Esto tiene tres divisiones. ¿Te acuerdas? Cabeza, tórax y abdomen. Poseen antenas. El tórax tiene tres pares de patas por lado. ¿No? Seis patas tienen los insectos. Tienen, tienen dos pares de alas también. ¿Sí? Algunos insectos, en este caso también han perdido las alas. Algunas hormiguitas que no tienen alas, ¿cierto? ¿Ok? Los crustáceos, como te decía hace un rato. Los crustáceos sirven para algunos, para la alimentación, ¿no? Estos tienen vida acuática. Viven en aguas dulces, ríos, lagos, lagunas, pero ríos, ¿no? Y en los mares. Se consume bastante langosta. Langosta de río, en Cañete, en Arequipa. Son un alimento muy rico, ¿no? Pero nosotros, para variar, los hemos depredado. Nos hemos comido hasta lo más pequeño, lo más chiquito. Las que están poniendo sus huevitos y todo esto. Entonces, no las hemos dejado crecer. Ahora recién estamos viendo con ladera. No sé si ha dicho algo de eso. Que es estos alimentos, este tipo de camarones. Perdón, langostas. Y camarones también, ¿ok? Los camarones y las langostas se consumen en determinados periodos. ¿Ok? Se dejan de consumir para que pueda aumentar el número. Y no los depredemos y dejen de existir ya. ¿Ok? Entonces, en los ríos también, en los mares existen. ¿Sí? A ver. El cuerpo está dividido en dos partes. Céfalo, tórax y abdomen. ¿Cierto? Un céfalo, tórax y un abdomen. Poseen dos pares de antenas. ¿Sí? Dos pares de antenas. Dos pares de antenas. Cuatro pares de patas adaptadas para la natación. ¿Sí? Algunos tienen cuatro pares. Otros tienen cinco pares de patas. La respiración es branquial. ¿Sí? Tenemos el camarón, la langosta. Podríamos también nombrar a los cangrejos. ¿Ok? Esta clase está más sencilla, jóvenes. Así que, por favor, a leer el libro, ¿ya? Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.